Muy buenas noches desde Melon Page. Buenos días, buenas noches desde Melon Page. Las cinco y media de la mañana, un poco de brisa después de esas noches tropicales que dicen. ¡Qué calor! Aprovecho ruta medio nocturna y probar esto. Ahora sí, buenos días. Bueno, hoy dos linternas, dos frontales. Los dos de Nightcore, el que tenía. Ni recuerdo el modelo, lo pondré por aquí. Y el nuevo modelo, el que llaman el NU25. Bueno, si estáis en busca de un frontal, probablemente habéis visto el Bindi de Petzl. Bueno, un frontal bastante conocido, que tiene muy buen resultado. Es una marca súper fiable. Yo quiero hablaros de la marca Nightcore. He visto buenas referencias sobre ella. Esa fue la razón que en su día compré esta. Bueno, la NU10. Un frontal con bastante calidad y con un par de inconvenientes por los cuales yo me he decidido a comprar este. Tiene buena iluminación, consume bastante poco. Es bastante adecuado en muchas cosas, pero os diré las dos cosas que no me gustan. Una es la correa, que bueno, por supuesto se puede cambiar y poner otra. Pero lo peor para mí de la NU10 era los mandos. Es tan fácil accionarlos que es que donde metas esto, como no lo metas en una caja protegido, me lo he encontrado más de una vez al abrir la mochila y estaba encendido. Eso es de lo peor que te puede pasar con un frontal. El haz es muy ancho, es como si llevas un fluorescente, quizá demasiado ancho y repartido, pero bueno, cargar micro USB. Es resistente a las salpicaduras del agua y eso, o sea, un poco de lluvia, no le va a pasar nada. Y un peso correcto, no me acuerdo el peso, os lo pongo en pantalla con las características de los lúmenes. Tiene tres medidas de luz, una bombilla roja. Dicho lo de los botones, nunca he estado conforme con esto, por eso cuando vi el NU25, vi que leí los comentarios y parece ser que está mucho mejor diseñado el tema de los botones. Hay dos modelos muy similares, el NU20 y el NU25. Yo he terminado comprando el NU25 no por necesidad de las características que tiene, sino porque el precio, al final, en una oferta, fue exactamente el mismo. Bueno, el NU25 se compone de tres LEDs. Dos en blanco, uno en rojo. El blanco es el principal, el que tiene tres potencias, una muy baja, una intermedia y una muy fuerte. Es bastante más fuerte que los cuatro LEDs que tiene este y la durabilidad, lógicamente, o lo que dura la batería, depende de la potencia que lo tengamos. Si mantenemos el botón presionado del LED principal, se nos enciende el segundo auxiliar blanco. Este auxiliar blanco es una luz más cálida que para acampamento y eso, pues para estamos haciendo cosas o cenando, lo que sea, es bastante práctica y nos supone un LED adicional por si nos fallara el principal. El otro botón se refiere al botón rojo, con dos intensidades y por debajo tiene el cargador micro USB. No se han animado con el USB-C. Diferencias, como veis, el ancho, el peso, lógicamente, esto es muy 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 ligero y dejarme comentaros que han mejorado mucho el botón. Cuesta accionarlo, no se hace accidental como esto, si lo echáis a la mochila. Sin embargo, la correa no termina de gustarme. Ya he visto mucha gente que la está poniendo una como la Bindi y yo es probablemente lo que haré. Buscaré un elástico porque, además, para lo que pesa la linterna, es una chorrada llevar tanto peso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os puedo decir, uno, en cuanto a comodidad. Sin duda, se nota el peso, que es más fino. Este tipo de frontal, no sé si es que es más ancho o lo que sea, que notas como un peso más bailando ahí en la frente. Este, al ser más compacto y más ligero, más cómodo de llevar. En cuanto a la luz, sin duda, en cualquiera de los modos, un haz algo más concentrado, aunque manteniendo un muy buen ancho y luz mucho más potente. Parece complicada al principio las combinaciones de las teclas y tal, pero, en cuanto lo utilices una noche, te acostumbras enseguida. Va bastante bien. Suelen pedir 32 euros por ello o algo así. Esperaros a juntar un cupón o que haya alguna rebaja y, en cuanto lo veáis, en 25 o 26 euros, creo que es una gran compra. Que os convence más el NU20, que es más simple. No tiene, no tiene estos dos, ni rojo, ni el segundo, ni el secundario, blanco. Perfecto, sigue siendo, manteniendo la misma calidad y el led principal, que es el que vamos a utilizar, sigue siendo, no sé si idéntico, pero muy funcionable. Bueno, que yo me despido porque empieza otra vez el calor y no es que me encante a mí los días de mucho bochorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!